En el aire comunique 1-2-8 de su mano de contacto con el que tengamos vuelta. En el aire comunique 1-2-8 de su mano de contacto con el que tengamos vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Correcto, le confirmo el código, 4277, ahora está en contacto o radar. Por la derecha. Dolay, Día, Romeo, contacto o radar, rumbo de pista a 4 millas y diga si tiene condiciones TMC por la derecha. ¿Vale? Recibió Dolay, Día, Romeo, mire por la derecha al rumbo 275 y como límite al cruce de 1,000 pies, prosiga por la derecha al fijo anebo. Correcto, Dolay, Día, Romeo, manténgase en TMC a través de 1,3,000 pies. Policía Arronado Constante, radar perdido, activo de nuevo 4277 e identificación. Correcto, reporte cuando esté libre la trayectoria. Correcto. 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 Correcto.